¿Cómo están chicos? Vamos a contar los siguientes números. Contamos. ¿Qué número vemos aquí en nuestra pantalla? 115. Muy bien. Siguiente número. Tenemos el número 258. 258. Tenemos también 394. 462. El siguiente número es? Correcto. 547. Tenemos también 609. Tenemos 726. Siguiente número. 833. También tenemos 961. Nuevamente vamos a repetir las cantidades. 115. 258. 394. 462. 547. 609. 726. 833. Y 961. Perfecto. ¿Qué número vemos? Vamos a ver. Tengo el número 1, el 0 y el 0. Se forma 100. Correcto. ¿Qué cantidad vemos? 137. 199. 184. 127. 152. También tenemos exacto el 175 y el último 167. ¿Los vamos a volver a repetir todos? 137, 199, 184, 127, 152, 175 y 167. Hemos visto la familia del 100, todos estos números tienen un número en común, que es el primer dígito, que es el número 1. Entonces el número 1 está en todas las cantidades que forma parte del 100. Pasamos a las siguientes cantidades y tengo el número 2, 0, 0 y se formó 200. Vamos a ver ejemplos de 200, tenemos 262, 294, 270, 226, 269, ¿qué número se formó? 238, exactamente, seguimos con otra cantidad, tenemos 240. Y nuestra última cantidad dice, 290. Por favor todos vamos a repetir. 262, 262, 294, 270, 226, 269, 238, 240 y... Pasamos a la siguiente cantidad, tengo el número 3, 0, 0 y se formó, ¿qué cantidad se ha formado con estos tres números? Unidad, 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 decena y centena, tengo 300, el número 300, que es igual al 3, 0, 0. Vamos a ver ejemplos de cantidades, 369, 343, 306. También tengo 362, 347, siguiente cantidad, 379, tenemos 365, 397. Volvemos a repetir todas nuestras cantidades, 306, 309, 343, 347, 362, 379, 357, 365 y el último, exacto. Tenemos el número 4, más el 0, más el 0, 400, ¿qué cantidad se formó? 400, 400, exactamente. Vamos a ver entonces los ejemplos de la familia del 400. 400, 409, 403, 466, ¿qué cantidad? 482, 417, tengo 499. 459, siguiente cantidad, 445, y la última cantidad, ¿qué número se formó? Muy bien, 427. Volvemos a repasar todo de nuevo. 466, 409, 403, 417, 482, 499, 445, y... 427, 427, exactamente. Hemos nombrado algunas cantidades de la familia del 400. ¿Cuál es el número que se repite en todas las cantidades? Exactamente, es el número 4, porque estamos en la familia del 400. Vamos a continuar ahora realizando nuestro tema, ahí está, tema 24, área matemáticas. Contamos de 4 en 4, del 400 al 500. Primer número, 400, 400, 404, y anotamos 404. Siguiente número, 408, y colocamos 408. Nuevamente, 400, 400 en literal, el nombre del número, 404, 408. Tenemos aquí 412, anotamos 400, una sola palabra, 12. Tenemos 416, ponemos 416, 416 más 4, sería 420, 420, solo una palabra. Entonces tenemos 420, 420, 420 más 4, 424, y anotamos el nombre, 424. 424, escribir 24, escribir 24 en solo una palabra, juntas. 428, 428, también solo una palabra. Tenemos 432, aquí ya tenemos 432. 432, 432, aquí ya van 4 palabras, 432. Vamos a la siguiente. Pasamos aquí y tenemos 436, 436, ahí tenemos 4 palabras. Siguiente número, 440, escribimos 440. 440, 440 más 4, 444, escribimos 440 y 4, perfecto, 4 palabras, 444. Vamos con la siguiente cantidad, 448, 440 y 8. 448 más 4, 452. Escribimos en literal el nombre del número y decimos 452. Tenemos también 456, escribimos su nombre, 456. Y así vamos a llegar hasta el número 500. Nos vemos y espero que les salgan muy bonitos las letras y los números.